Es algo mágico Me siento, ay, algo orgánico That makes me fly, soy simpático Ay, flotando por las nubes, compay Es algo mágico Me siento, ay, algo orgánico That makes me fly, soy simpático Ay, flotando por las nubes, compay Me fumo puro, lleno de gripa Que tonto lo hubiera fumado en pipa Se ahorra más así, hay que ser más pipa O sea más chispa la pijada, sale chipa No hay que desperdiciarla La moto que fumo, no hay que limpiarla No tiene semilla, solo hay que picarla Ponerla donde debe estar y quemarla Mágico Me siento, ay, algo orgánico That makes me fly, soy simpático Ay, flotando por las nubes, compay Es algo mágico Me siento, ay, algo orgánico That makes me fly, soy simpático Ay, flotando por las nubes, compay El licor y el tabaco son peores No existe un récord de un sobre doce Lo que existe es una monchis por las doce Vaya jalando su ignorancia y psicosis Más bien, pase la hierba DJ Piquen, role Selma Que la mala vibra no se acerca Ni siquiera que pase la cerca Ni la ventana, ni la puerta Las motas me tienen alerta Contra el Batman Y su oferta, ay, mágico Me siento, ay, algo orgánico That makes me fly, soy simpático Ay, flotando por las nubes, compay Es algo mágico Me siento, ay, algo orgánico That makes me fly, soy simpático Ay, fumando por las nubes, compay Usted me entiende, me entiende Comprende lo que, lo que se enciende Quiero que sea legal pa' mi gente Si estás en contra de eso no se ofende Esto lo canto pa' los que lo defienden Para la legalización Ay, ay, fly Ay, fumando por las nubes, compay Ay, 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 ay Ay, ay, fumando por las nubes, compay